Mujeres 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 ¡Para mujeres! ¡Dónde me están! Y aprovechando que hay cámaras, entiendan los celulares. Hagan una dirección a donde hay, a donde hay, a donde hay. Un mensaje, un mensaje. Echa para acá, echa para acá. Oye tú mujer, va a regalar, va a regalar. Oye tú mujer, no te dejes gobernar. Oye tú mujer, no te dejes aplastar. Súperate, estudia, trabaja, gobierna tu casa, que no hay más nada. Que no hay más nada. Aquí en Cuba, las mujeres se respetan. Que no hay más nada. Que no hay más nada. Que no hay más nada. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.